Sí, hemos ganado. Mis respetos. Buen hombre. Bueno, según era Smurf y hemos ganado, nos metió bastante presión, pero al final, ahora sí, el bien ha ganado. Hola Scheletrol, bienvenido a este nuevo video en el canal de Scheletrol TV. Para esta ocasión vamos a jugar el mazo que dejé hace seis meses cuando abandoné el juego, pero ahora que lo he retomado y he visto que lo han buffeado un poco, he decidido armar mi propia versión de este mazo, que es el de Nautilus y Maokai. Este que se llama Que Profundo, es la versión que vamos a jugar el día de hoy. No les voy a explicar a profundidad de qué trata más o menos la mecánica del mazo, pero es básicamente profundidad. Es esta palabra clave que te permite, cuando tienes 15 cartas o menos en el mazo, tus unidades con profundidad ganan más 3 de ataque. Entonces, la temática del mazo es prácticamente desechar todas las cartas que puedas al principio del juego, para llegar lo más rápido posible a profundidad y que tus unidades monstruos marinos se vean buffeados. Entonces empezamos con 3 come sobras, cuando mi Mokan desecho 3, esta carta es muy buena porque la acaban de buffear. Cuando salió originalmente era un 2-1, igual que ahora, luego le nerfearon 1 de daño, ahora es un 1-1, y bueno, te permite jugarla en el día, es muy bueno porque te quita 3 cartas rápido del tope del mazo. Luego tenemos 3 tirar por la borda, lanzo desechar 4, lo mismo, puedes quitarte 4 cartas del mazo. La ventaja que es que al ser un hechizo de ráfaga, tú puedes atacar con una criatura que no esté en profundidad, si te quedan 19 cartas más o menos, o menos, y no estás en profundidad y tu unidad va a batallar con otra. Entonces, tú lanzas esta carta, desechas las 4, entras en profundidad y tu criatura, tu monstruo marino se ve buffeado. Entonces, te permite tradear mejor y a veces el oponente no se la espera. La otra carta estrella del parche es escarabajo de mar. El escarabajo de mar, anteriormente era un 1-2 de coste 2, con profundidad, que lo que hace es que cuando un aliado muere, o esta carta muere, lo que hace es desechar una carta. Entonces, a principio del juego te permite aguantar muy bien porque tradea con cartas de coste bajo. Y lo bueno es que, como tiene profundidad en fases tardías del juego, es un coste 2 que tendría 5 o 6. Entonces, no es una unidad inútil, un robo inútil que tendrías en tu mazo. Si bien no es lo que esperas robar, sí puede tener una buena presencia en mesa. Entonces, bueno, seguimos con el sapo espinoso. El sapo espinoso es una carta que te permite aguantar mazos muy agresivos. Es un 1-4 de coste 2, cuyo último aliento es lanzo desechar a dos cartas del mazo y te curas dos al nexo. Entonces, es netamente una unidad de aguante. Tiene el efecto desechar del mazo, lo cual acelera y es muy bueno. Ahora, jugamos con dos carnadas para monstruos. Esta carta te permite robar una bestia marina de tu mazo y le reduce en coste 1 a todas las unidades que sean monstruos marinos. Haciendo que bajen muchísimo más rápido. Y si, por lo menos, si cuestan 5 y juegas un Nautilus, que más adelante hablaremos de él, te permite jugar una carta de coste 5 a coste 0 prácticamente. Entonces, es muy muy bueno. Y además que como robas una bestia marina, también te acelera eso de llegar a profundidad. Entonces, tenemos los Cazadores de Jowles, una sola copia. Es una carta que tiene desafío. La ventaja de ella es que te crea un monstruo marino aleatorio en la mano. Puede ser cualquiera. Puede ser el Escarado de Mar, puede ser cualquiera de los que veremos más adelante. O alguno que no estemos jugando en el mazo. Y la ventaja, bueno, es eso. Jugarla en tu turno, que tenga desafío y atacar. Entonces, lo malo que le veo es que tiene un no solo de vida. Es muy muy fácil de matar. Y por eso solo jugamos una copia. Tenemos los Muelles del Matadero. Un hito bastante útil que te permite lanzar desechar al principio de cada ronda. Entonces, ya cuando entras en profundidad, esta carta se destruye y se convierte en un monstruo marino aleatorio. Entonces, es muy muy buena. Pero yo la recomiendo jugar más adelante. A menos que no tengas nada en turno 3 que puedas jugar. Porque no es una carta muy rápida. O sea, te desechas una carta al principio de cada ronda que no es mucho. Te puede servir para completar eso, como te digo, si no tienes más nada. Pero si más adelante es muy fuerte, que la juegues. Te permita entrar en profundidad. Y en la siguiente ronda, esta carta se destruye y evoluciona en un monstruo marino. Otra de las mejores cartas del mazo, que es la que yo te recomendaría jugar en coste 3. Cuando, si tienes a los Muelles o al Merodeador en la mano, yo le daría prioridad a esta carta. Porque, aparte de que tiene robo de vida y te permite aguantar más en las primeras fases del juego, te desecha 3. Entonces, acelera bastante lo que es llegar a profundidad. Es una unidad bastante buena, muy defensiva. Tenemos a la Bestia Oculta. Es un coste 4, tiene 4-4. La ventaja es que tiene profundidad. Si la juegas con Nautilus, cae por 0. Es un coste 0-7-7 en fases tardías de la partida. Y al ser 4-4, puedes jugarla en tu turno 4 y aguanta muy bien. Una de las cartas estrellas es Maokai en este mazo. Maokai lo que hace es que si ha visto morir, o I, ha visto que se desechen 25 cartas. O sea, entre las cartas desechadas y las unidades que ha visto morir, hacen 25. Lo que hace es que sube de nivel y le destruye prácticamente todo el mazo al oponente. Le deja solo 4 cartas, que prioriza a los campeones. Entonces, la ventaja de Maokai es que, si bien para ti te beneficia destruir tu mazo, tu oponente obviamente tiene una estrategia con el suyo. Entonces, al destruirle el mazo, le estás destruyendo su estrategia prácticamente. Y su habilidad normal es que cuando invocas una unidad y él está en la mesa, te permite invocar un retoño, un sapling, y desechándote dos cartas del mazo. Entonces, este sapling lo que tiene, bueno, es que tiene desafío y tiene endeble. Entonces, al final de la ronda, se muere y le ayuda a que Maokai llegue a su condición de subir de nivel. Luego tenemos rescate, esta carta es muy buena, porque lo que hace es que es ráfaga, te permite desechar dos cartas y robar dos cartas. Entonces, te acelera de ambas formas llegar a profundidad, por lo que la puedes utilizar. La ventaja es que te da dos cartas, en vez de desechar cuatro, como la que vimos primero. Pero la ventaja de esta es que también al ser ráfaga, puedes hacer lo mismo. Puedes estar con 19 cartas en el mazo, y luego tiras esta carta en medio de una batalla con una unidad que tenga profundidad y hace que llegue en plena batalla y tradea mejor con la unidad de tu oponente. Riquezas perdidas es una carta muy buena, te permite robar un tesoro. Si no hay ninguno disponible, crea dos tesoros en tu mazo. Es una carta muy buena, yo recomiendo jugarla y meter los dos tesoros y no utilizar casi nunca el efecto de roba un tesoro, a menos que tengas el maná y lo necesites para remontar la partida. Los tesoros son estas cartas que tenemos acá. Este wyverno es una carta que se crea con esta magia. Te permite invocar tres wyvernos acorazados una vez que la lanzas y tienen tanto temible como profundidad. Entonces invocarías por cinco de maná, cinco, ocho, ocho con temible. Entonces es una carta brutal. Tesoros ocultos. Tesoro oculto es una carta que te permite crear cinco cartas en tu mano que tienen fugaz. Y aparte, estas cinco cartas tienen coste cero, entonces prácticamente las puedes jugar las cinco en esta ronda. Y la última carta, el último tesoro, es este rompequillas. Cuando se lanza, hace cinco daño a todas las unidades en la mesa. Entonces la ventaja de esto es que probablemente mates a la mayoría de las unidades de tu oponente y como las tuyas están en profundidad y tienen más vida y ataque, probablemente sobrevigan al daño y limpies la mesa de tu rival y la tuya quede dañada, pero con unidades. Entonces, ¿cuál es la ventaja de todos estos tesoros? Que una vez que se les lanza a desechar, en vez de desecharlos, lo que haces es robarlos a tu mano. Entonces son cartas muy, muy poderosas. Ya empezamos acá con las bestias marinas fuertes. Tenemos al ojo abisal. Esta carta tiene ilusión y tiene profundidad y su ventaja es que cada vez que ataca al nexo, robas una carta. Entonces, robar cartas y desechar son las mecánicas esenciales para llegar a profundidad. Entonces es muy, muy buena. Una vez que ya estás en profundidad, se transforma en un 6-6 y si tu oponente no tiene nada con qué bloquearlo o destruirlo, son seis daños que van a la cara a cada rato. Devorador de las profundidades, jugamos tres copias. Esta carta lo que hace es que al jugar le lanza a aniquilar a una habilidad, a una unidad que tenga menos vida que ella. Puedes destruir cuando está en profundidad prácticamente la mayoría de las unidades de tu oponente. A menos que juegue un mazo con Nasus o, no sé, algún campeón que tenga muchísima vida. Probablemente le puedas destruir cualquier carta. Tenemos al coleccionista de Naufragios. Esta jugamos una sola copia, pero es muy buena. Tiene desechar dos cartas. Primero desechas dos y luego te crea dos tesoros de los que te comenté anteriormente en el mazo. Y bueno, es un 7-5 con profundidad. Es muy buena carta. Tenemos a Nautilus, la estrella de esta mecánica de profundidad. Que bueno, cuando sube nivel, todas tus unidades, tus monstruos marinos, creas una copia de todos los monstruos marinos que hayas desechado de tu mazo. Y todos los monstruos marinos cuestan menos 4 de maná. Entonces prácticamente puedes bajar, spamear unidades monstruos marinos. Él tiene profundidad y también su ventaja es... Ay, ¿qué es esto? No es. Ajá. Cuando él sube nivel se transforma... No, no tiene profundidad, perdón. Pero para subirlo de nivel tienes que entrar en profundidad y él se transforma en un 3-13. Con aguante y con temible. Entonces puede bloquear muchísimas unidades y es difícil de bloquear. Entonces, la carta del boss monster del mazo, una vez que lo bajas, crea demasiada presencia y quitárselo de encima es muy complicado. Y la última carta... La última carta del mazo es este tiro fragmentado. Tiro fragmentado lo que hace es que te desechas 3 cartas del mazo y inflige 3 de daño a una unidad. Una carta un poco cara, pero bueno, al ser hechizo aprovecha el maná de hechizos. Es rápido, puedes quitarte... Si tu oponente no responde a nada de esta carta, te acelera a profundidad y aparte puedes quitarte del medio de una criatura muy fuerte. Entonces, bueno, vamos a jugar unas cuantas partidas con este mazo. Vamos a jugar clasificatoria. Tengo... Bueno, estoy en hierro. Tengo... Estoy empezando a rankear con esta cuenta. Pero bueno, veremos hasta dónde llego. Como les digo, tenía 6 meses sin jugar. He estado estos últimos días desfarmeando cartas. Para, bueno, traer mazos y... Y... Para también jugar, pues, porque me divierte el juego. Entonces, nada. Vamos a buscar partidas. No hay... Parece que todo el mundo es más que yo en hierro 4. Pero bueno, no importa. Vamos a ir subiendo. Vamos a ir escalando posiciones hasta llegar al número 1 de plata. Ok. Vamos contra un mazo. Anivia con Karma. A ver. Todo esto totalmente en vivo, aunque no es en vivo. Buscamos en la mano inicial las cartas de coste bajo. Muy buena que me haya servido el Come Sobras y el Merodeador. Son dos cartas que me encanta que salgan al principio. Las otras son una porquería. Pero bueno. Otro Come Sobras, bien. Bajamos al Come Sobras. Entonces se echa tres cartas. El Escaradojo de Mal no es bueno. Ni la otra que él me lo haya quitado. Pero bueno. Generalmente, si el oponente no hace nada. Son dos daños a la cara al principio. Entonces es muy buena carta. Si el oponente le da la gana de jugar. No juega nada. Atacamos. Dos de daños a la cara. Si no hace nada, fin de ronda. Ok. Vamos a ver qué robamos. Aquí sería otro Come Sobras. Vamos a acelerar un poco más. Intentar llegar a profundidad. Bang. No hagas nada. Ok. Aquí, bueno. Vamos a meter un poco de presión a la cara. Vamos a atacar con estas dos unidades. Son cuatro de daño si no hace nada. Vamos a ver. Ok. Se cura. Yo me hubiese curado después. Porque estoy curándome uno menos de vida. Lanza el área de enemigo. Bueno. Bueno. Gastando todos los recursos en defenderse de dos Come Sobras. Bien. Gastó tres cartas. Está gastando recursos. Cuatro cartas. Nosotros vamos a jugar con el Merodeador. No lo jugué antes porque quería infligir esos cuatro de daño. Igualmente me hubiese lanzado el ARA a esta unidad. Entonces no hubiese infligido daño. Pero bueno. Este. Prefiero eso que me lo mate. Como vamos de profundidad. Miren. Ya llevamos. Nos quedan solo 23 cartas en el mazo. Así que. Probablemente lleguemos rápido. Aquí la pregunta es. Si lanzar esto. Rescate o otro Merodeador. Yo creo que sería. Esto. Vamos a jugar esta Rafa. Porque no. El oponente. Si tenía esto en mano. ¿Por qué se curó tanto? Es la gran pregunta. Con las obras. Y pronto. Y en el siguiente turno. Profundidad. Y ya bueno. Empieza la diversión. Si tenía tantas curas. ¿Por qué? Gastó tantas cartas. No dejó que mis. Que mis criaturas atacaran. Ya empieza la fiesta. Bien. Buen top deck. Buen buen top deck. Ahora fíjense. Lanzó el ojo abisal. Y llega como un C6 con ilusión. Muy difícil de bloquear. Vamos con que responde él. Ahorita me gana. Lo veo. Bueno. Atacamos con todo. Realmente bloquee a un come sobras. O se quita del medio este. Cualquiera de las dos es bueno. Porque seguiría pasando. Bueno. Pierde vida ahí. Vamos a ver si bloquea con él también. Pero vamos a meterle 8 de daño. Nos quitamos una unidad del medio. Y esto es daño gratis para estas unidades. Robamos una carta. Bien. Otro Nautilus. Y tenemos buena mesa. Vamos a ver con qué sale él. Tiene que gastar bastantes recursos para quitarse este 6-6 de la mesa. Va a entrar Nautilus. A lo mejor se va a desentrar y matar esta unidad. Y no a Nautilus. Bueno. Voy a Karma. Ah no. Nautilus llega en la siguiente. Pero bueno. Vamos a jugar esto. Vamos a tratar de quitarnos esa Karma encima. Tenemos otro 7-7 en la mesa. Tiene. O que bufearla mucho. O negar mi carta. De la niega. Pero bueno. Igualito queda el 7-7 en la mesa. Entonces. Fin de la ronda. Ok. La pregunta aquí es si jugará Nautilus de una vez. O atacar. Bueno. Vamos a atacar con todo. Vamos a seguir metiendo presión. Porque si se dan cuenta aquí ya tenemos letal. Entonces él tiene que gastarse sus recursos en defenderse. Y son recursos que dejaría de gastar en Nautilus. Vamos a ver que nos lanza. Veamos. Veamos. Veremos. Que ahí bloquea con esta unidad. Ok. Igualito metemos presión. No está mal. Vamos a ver que más lanza. Ok. La pregunta aquí es si nos quitamos del medio a la Karma. Porque la Karma va a ser muy molesta. Yo creo que sí. Vamos a quitarnos esta carta. Cuando jueguen Nautilus. Y si desecho una criatura marina. Ok. Se fue una. ¿Cuántas cartas me quedan en el mazo? Ocho. Oye. Van a ver con Nautilus. Vamos a recuperar todo eso. Bien. Vamos a ver que nos juega el oponente primero. Ok. Roba un campeón. Va a robar Karma. Me imagino. Ah no. A Nibia. Me limpia toda la mesa. Pero bueno. Nosotros jugamos a Papi Nauti. Y entonces ahora. Como mis monstruos marinos. Que el único que tengo. No lo puedo bajar. Pero no importa. Ah bueno. No tengo este también. Cierto. Bueno. Supongo que. Vamos a bloquear. 3, 4, 1. Bueno. Vamos a ver. Voy a bloquear con Nautilus a este. Este me lo quiero quitar. Porque él me puede bloquear. Este no importa. Y este. Ok. Bueno. Anivia va a surgir. En el siguiente turno. Creo. No. Si le quitamos esto no. No. Porque solo por esta ronda. Todavía no tiene. Van a jugar esto. Para ser mes. Y él. No creo que tenga más nada. Entonces. Bueno. No puede bloquear. Solamente nos puede bloquear con. Con este. Y bueno. Es GG. Creo. Se rindió. victoria para la maldad. Bueno. Así más o menos se juega el mazo. Vamos a jugar otra partida. Para ver si nos sale algo un poco más meta. Y bueno. Salir del pozo. Pues. También. Que justo y necesario. Pero bueno. Ajá. Bien. La verdad. Para que vean. No voy a hacer cortes aquí. Porque vean que. No es que estoy subiendo todas las partidas que estoy ganando. Sino que. Bueno. Esto va a seguir es igualito. Cuando. Si gano o pierdo. Se va a ver reflejado aquí. Porque. Se vio que. Fue ahorita que empecé a subir. Entonces. No. No soy un tramposo. Veamos. Recuerden. Recuerden. Si les gustó. Este video. Suscribirse al canal. Es la mejor forma. De formar parte de la legión de Xceletrols. Que. Está. Ahora. Surgiendo. Empezando a crecer. Para que cada vez seamos más. Conquistemos el mundo de. De Runeterra. Ok. Ya salió la partida. Este mazo es interesante. Es Murph. Dice que es Murph. Vamos a ver. Si me pego una paliza. O si. Bueno. Nosotros le ganamos. Buscar las fichas de coste 1. Las cartas de coste 1. Sale tirar por la borda. Ok. Otro tirar por la borda. Eso es bueno. Pero como es un hechizo. Podemos. Evitar jugarlo. Y guardar esa maná de hechizos. Para más adelante. Ok. No robamos ninguna de las cartas de early game. Ok. Este mazo. Enemigo es bastante agro. Quisiera probar algo de acción. Así que. Nos puede. Poner las cosas un poco complicadillas. Cuando se le dio el daño. Inflijo uno de daño al nex. Ok. Vamos a jugar este tío. Sí. Sí. Porque prefiero desechar antes de tener algo de mes. No vamos a atacar porque probablemente tenga alguna respuesta. Recuerda los objetivos. Ok. Aunque debería. Ahora sí debería atacar. Debe atacar un poco. Sí va a atacar. Vamos a ver si me mata con algo. Estaríamos gastando todos los recursos. Me estaría curando 3 de vida. Ok. Porque no quiero que el turno siguiente me responda a él con algo. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué me va a jugar él? Ok. Ataca primero. Bueno. Son dos de daño. Nosotros. ¿Cómo estamos? 22. Bueno. Vamos a jugar este. Para intentar llegar rápido a profundidad. Ok. 25. Bueno. Vamos a jugar el comezobras. Y guardar un poco de maná. Más adelante. Para jugar alguna otra carta. No tira a otro. Lo bueno es que el siguiente turno lo juego yo. Enfija uno de daño en la aliada y le doy dos danas. Ok. Lo bueno es que ya atacó. Yo hubiese esperado un poco. Porque ahora es mi turno. Ahora tengo la iniciativa yo. Y pues será el escarabajo. Ladimir. Una paja ya dormida. Bien. Bueno. Voy a tirar este. Y creo que voy a ir con una de tirar por la borda. Para que esta carta en la siguiente ronda. No. Todavía me falta. Voy a ir con otra. Para que esta carta en la siguiente ronda. Se tira en profundidad. Aunque ya la tengo. Pero. Vamos a atacar con esto. Espero no estar manqueando. Pero si pasa. Son cinco de daño. Le quitamos una unidad. No pasa nada. La siguiente tendremos otra ficha con profundidad. Uff. Bueno. Está bien. Me gusta que lo gastes en eso. Ok. Siguiente veremos si le puedo matar a Vladimir. Esta carta ahora sale en la animación. Se transforma en un monstruo marino. Se transformó en el peor de todos. Pero bueno. No podemos hacer más nada. Bueno. Ok. No está atacando todavía. A ver con qué sale. Supongo que será bloquear con esto aquí. Este aquí. Ok. Hace como cuatro de daño. Pero bueno. Mare Vladimir. Eso es bueno. Desecho otra carta. Y bueno. Vamos a ir con. Este. Acá. Bueno. Darius. Ok. Vamos a esto. Al principio de mi turno. Desecho una carta. Ok. Se transforma en otra bestia marina. Está bien. Ahora ya podemos tirar. Pero bueno. Vamos a ir así. Tirarle esto a Darius. Vamos a ver con qué nos responde él. A lo mejor le hace daño a Minidad. Para que no. No muera la suya. Pero como sus cartas la mayoría son para hacerse daño a él mismo. Veremos. Dijo un ciego. Aquí tenemos Letal. Si no muere. Vamos a ver. Vamos a infligir muchísimo daño. A ver con qué nos responde él. Uff. Bueno. Espero murió su Darius. Le quedan dos cartas en mano. Y... Bueno. Me quedan ocho de vida. Pero él puede llevarse catorce ahorita. Bien. Ok. Bueno. No. Le quedan unidades. Le queda una carta en mano. De tener a Exodia. O no sé qué. Qué. Qué puede tener. Bueno. Dos cartas. Nautilus. Muy bueno. Muy muy bueno. Swain. Swain puede ser un problema. Cada vez que mi nexo sufra daños. El... Bueno. Ahogar este. Yo también tengo una unidad súper mamadísima. Debe tener una carta que inflija daño. O no sé. Pero ahora esta vez un 7-7 que cuesta cero. Uno de daño. Me va a dar... Eh... Bueno. Bueno. Juego esto. Bueno. Ya te digo yo. Como que se ha rendido. Vamos a ir con esto. Le matamos al Swain. Vamos a ver qué va a tirar él. Y parece que es GG. No puede bloquear a Nautilus con esto. Bueno. Puede bloquearlo con Darius. Pero... Ya es muy tarde. 49 de daño. Y es GG. Para ver. GG por uno. Sí. Hemos ganado. Mis respetos. Buen hombre. Bueno. Según era Smurf. Y hemos ganado. Nos metió bastante presión. Pero al final. Ahora sí. El bien ha ganado. Entonces. Nada amiguitos especiales. Espero que les haya gustado. Mucho este video. Disfruté mucho. Regresando a jugar Ranked. Voy a tratar de subirlas todas al canal. Veremos. Veremos cómo nos va. Pero nada. Recuerda suscribirte. Para formar parte de la dejan de Xeletron. Yo soy Xeletron. Y ahí nos hablemos. Hasta la próxima.